Todos los años, veremos que se va leyendo como un bloque más de after-aid. Esa escapulada tiene así de mentolado. Mentolado de basalco, mentolado. Y tiene mucho casis, sobre todo. A mí me parece fascinante. Es espectacular. La complejidad que hay aquí, esto es muy serio. Esto es un vino ya, pues es un señor vino. Muy serio, pero a la vez súper delicado. Un tanino que está presente, porque es un bebé. Es un bebé. Es un infacicidio esto que estamos haciendo. Pero bueno, ya veis el recorrido que tiene. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No te lo he visto, ¿eh?